Tenemos muchas novedades y bueno, ya estamos culminando también el periodo 2023-2024 que es donde dejo mi presidencia y bueno, va a ser la nueva comisión la que va a quedar a cargo de los destinos del Club de Leones. Recordanos a partir de cuándo Sergio? O sea, a partir del primero de julio ya los mandatos cambiarían de lugar. El 30 de junio en el mundo caducan los mandatos. El 30 de junio se cambia todo lo que es Leones Internacional 2023-2024 pasa a 2024-2025. Se borra lo que se hizo o se da vuelta la página y no es que se borra, sino que se da vuelta la página y entran todas las nuevas autoridades de la Internacional hasta todos los clubes de Leones. Tenés mucho para contarnos, ¿por dónde arrancamos Sergio? Bueno, vamos a ir comentando de que siempre trabajamos en los bancos de anteojos y bueno, entregamos anteojos y consultas a los oftalmólogos. Eso estamos continuamente con eso. La gente, como dije la vez pasada, cada vez está más necesitada por los momentos que vivimos en los ciertos económicos del país. En los elementos ortopédicos también estamos trabajando muy bien, se alquilan bien los elementos y bueno, estamos tras un subsidio de la provincia de los sillones de ruedas. Ya el año pasado lo habíamos empezado con el gobierno anterior, bueno, que tomamos muy al último ahí, así que no se concretó y bueno, volvimos a empezar ahora y bueno, tenemos bastante gente conocida ahí arriba, que están en los ministerios, así que bueno, vamos, creo que vamos a tener por lo menos, pedimos mucho, pedimos 29 sillones. ¿Por qué no 30? ¿Por qué 29 parece menos? Por ahí pega distinto el número. Es como la oferta del 990, psicológicamente pega distinto. Era como un pedido de sillones comunes, sillones para chicos y podía haber alguno y después para traslados que son más angostos también eso. Pero bueno, siempre se pide mucho para que algo nos den después. Pero bueno, tenemos esperanza que sí, nos dijeron que sí, que posiblemente que le iban a ver en qué lugar lo iban a ser viable. Así que bueno, estamos a la espera de eso, que también después cuando tengamos los sillones o los subsidios los vamos a ir informando y dando a conocer, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos en la plaza del domingo y bueno, el acto del 25 de mayo en el Tedeum, invitado por la municipalidad, ¿no es cierto? Estuvimos en los actos y después en la plaza del domingo estuvimos con ventas de pastelitos y tortas. Bueno, eso es más o menos lo que venimos haciendo. Estuvimos la convención también, donde fuimos representados por, muy bien representados por dos leones, que es Milta Stalder y María Alejandra Martínez Dor, donde nos han traído los premios que nos dan, un diploma por trabajar en el cartel de la paz todos los años y después las palmas de oro. Las palmas de oro es prácticamente el premio mayor al no realizar ningún club nuevo o alguna filial. O sea, por los trabajos que se hacen siempre todos los años, entonces si no pasa a ser la palma de diamantes, cuando un club crea un club de leones o una filial en algún otro lugar, por cierto. Sergio, ¿en qué provincia se realizó o en qué lugar? Esto se hizo en San Rafael, Mendoza, los días del 15 a 19 de mayo. Así que bueno, fueron las chicas para allá, con un poquito de frío, pero bueno, muy contentas. Fueron a quién? Una experiencia porque ellas nunca habían ido, o sea, decidimos que vayan ellas dos este año, dos por lo menos de las que nunca habían ido. Y bueno, así que fueron, están muy contentas, una experiencia muy linda para ellas, así que siempre conocimiento de nuevos trabajos y de nuevos leones y poder intercambiar un poquito lo que hace uno y otro en distintos lugares, ¿no es cierto? Tenemos la pastelleada, el 8 de ahora de junio. Bueno, estamos realmente muy contentos con las pastelleadas, las dos primeras se vendieron 230 docenas en cada pastelleada, así que muy bien, agradecido a toda la gente que siempre colabora y que nos compra los pastelitos, parte de ser esperados y la verdad que el otro día la gente, cuando viene gente de afuera y los pruebas quedan impactados y quieren llevarse cada vez más, o sea, después vienen y me buscan para llevarse en casa, ¿no es cierto? Bueno, para el 20 de junio tenemos que hacerlas para el acto del Día de la Bandera, que nos pide siempre la municipalidad, las tortas fritas para la chocolatada, eso va a ser el 20 de junio de la tarde.